El Chapo Quien agente se la vea, le darían la bienvenida Una Cessna aterriza sobrevolando en un arco en la pista clandestina Que le hicieron para el capo, alguien bajo del avión, yo esperaba un licenciado Cuando veo un hombre bajito que me saludó de abrazo ¿Cómo está mi chavalón? Afirmativo era el Chapo En Lungosa Residencia pasaría el fin de semana con guaraches de baqueta Camino un rato en la playa, por radio dan el pitazo, tenemos que irnos ahora El jefe le dice al Chapo, la de Anospis a la sombra Las vacaciones se acabaron en 24 horas Se ve pasar a la gente, todos con pecheras en trocas brindadas Unos tres cuernos de chivos, escuadras de cerros con lanzagranadas Pasen giras al contrario, es el equipo del mayo La nueva generación, es la elite de los sincarios Recluta por los soldados y equipos pesados pa' cuidar al mayo Aquí nadie lo traiciona, todo mundo cuida al ranchero afamado La plazaba pa' delante, y el señor siguió ordenando Sin malo allá está en Tijuana, seguimos arremangando El manchopriante de uno pa' enchuarse chino, andras están preparados Y en Mexicali está el seis, controlando el terreno que ya es privado Por si alguien se pone perro, de volada lo trozamos Aquí volamos cabezas, sean gobiernos sean contrarios Por San y Río Colorado, se ven pasar las blindadas Triple chalejos y escuadras, ponernos con lanzagranadas Laves, frecuencias y radios, la clic anda acelerada Así es la vida mafiosa, muy fracosa y peligrosa Tratos, negocios, cuetazos, mucho respeto al trabajo Después del jale a la fiesta, todo está bien controlado Los antros, las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar Bucanas, cerveza y lavadas, preciosas plebitas no pueden faltar Tranquilos se ve San Luisito, todo como hueso vamos a pistear Y su compa el comander, al putazo con San Diego Colorado viejo Con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba mi compa De Culiacán mandan libras, de un colguito colombiano Aquí es de acecho que pasan, porque van pa'l otro lado Por eso es que San Luisito siempre ha sido codiciado Traigan plebitas de 15, del 21 las bucanas Siete chinos, trae mi super, con diamantitos de Italia Pa' relajarme un cigarro, máster cucha americana Mafia nueva, Sinaloa F, pura plebada de arranque Carros de lujo y viejes, ropa de marca Ferrari Trae la herencia de los viejos, comandando las ciudades De los 13 a los 18, me enseñé a calar los cuernos De 18 en adelante, desarrollé mi cerebro Ahora ya son veintitantos, mi poder está creciendo Los corridos, las bucanas, mi cheyene y una escuadra La cintura de una plebe, y el sabor de la lavada Peleaban los gallos, bailaban caballos Tronaban los cuernos, tocaba la banda A las 3 de la tarde, la fiesta era grande Y al rancho del Chapo, los ranchos llegaban Boludos y aviones, convoys militares Llegaban al rancho buscando al señor Preparen bazookas, rifles y granadas Aquí no entra nadie, si el jefe no escapa Y estaba la escolta cuadrando el terreno Tancos tiradores, queriendo abrir fuego Varios talibanes, con mente suicida Cubrían al chapito, tenían que escapar Son 13 minutos para el plan de escape Nomás quedan 4, tienen que lograrse No tiren palazos, ni maten un guacho Esa fue la orden, tiene que acatarse Si el señor no escapa, hagan los pedazos Disparen con rabia, no pueden fallar Los guachos no entraban, también la pensaban Miraban de arriba, mucha gente armada Que no tenían miedo, que es gente de huevos Dispuesta a matarse y morir en la raya Los guachos corriendo, los radios sonando La gente al pendiente y el chapo escapaba Seguidos por hombres fuertemente armados En trocas que traen la carrocería gruesa Un lugar que visita lleva su comando Porque para disparar tiene destreza Faltan traidores que salgan al paso Pero sus sicarios le dan para abajo Si atacar lo intentan El éxito se obtiene a base de esfuerzo Trabajando sin descanso, todo alcanza A mayor ganancia, mayor es el riesgo Y entre más ganas, más dinero gastas Respeto a los mandos de mi cerebro Porque en los momentos de peligro intenso Pa' nada me fallan Si soy interesante, mi estilo de vida Con el que tenía, nada se compara Ahorita me sobran lujos y plenitas Que a rostro casamos, dinero hay parrandas De repente le sale el sol a tu fía Eso lo consigues si eres inteligente Y duro a trabajar Llevo un apellido grande De más que un privilegio Hay que llenar el puesto Aunque no le rasgo a las cuerdas Yo soy requintero, remato con eso Soy hijo de un veinticinco Sangre nueva en el equipo Para fleba del guachillo Cinco claves de peligro Cerro se va a abrir Aguantos, pinos y barrancos Somos herederos El varón de Bamunica Yo soy dinastía Muy brava la cría Su perona martillada Al tiro bien preparada Se iniciaré la batalla Para inclinar la balanza Dale un saludarte Mi compa Ramiro Mi compa Regulo Caro Y estamos al cien viejos Y así suena conmigo norteño Pariente Credenciales militares Claves familiares Códigos secretos Mitos desatan atenciones Se quema la raza Calientan la plaza Se les dos tiró la piedra Con rabia da tierra fuerza Para cazar a una presa Hay que usar la inteligencia Con cuerno de chivo y basuta En la nuca Volando cabezas Al que se atraviesa Somos sanguinarios Locos bien hondeados Nos gusta matar Pa' darle abandones Somos los mejores Siempre en caravana Toda mi pebada Vienen pecherados Blindados Y listos Para ejecutar Con una llamada Privada Se activan Los altos niveles De los aceleres De torturaciones Balas y explosiones Para controlar La gente se asusta Y nunca se pregunta Si ven los comandos Cuando van pasando Todos enfierrados Bien encapuchados Y bien camuflados Que siga y que siga La guerra está abierta Todos a sus puestos Pónganse pecheras Suban las caradas Pa' cosas con fuerza Armen sus equipos La matan se empieza Y cierran Comandos Carteles Unidos Es la nueva empresa El mayor comanda Pues tiene cabeza Echa por la polla Juntos hacen fuerza Carteles Unidos Pelean por su tierra El virus contagia Todos enferman Armas y blindajes Pa' mentes expertas Siguen avanzando Con inteligencia 5.7 Y el chino revienta Ahí les va el apoyo Pa' tumbar cabezas El macho va enfrente Con toda y pechera Azulca en la mano Ya tiene experiencia Granada Solpecho La muerte van ellas Lo he visto Peleando También torturando Cortando cabezas Con cuchillo en mano Su rostro sinistro Parece humano El odio en sus venas Lo habían dominado También sin pechera Ya se la ha rifado Su clave es el uno Le apodan hondeado Sin remordimiento Se marcha las manos De sangre caliente Sin que haya cuajado Y seguimos echándole Chingazos Pariente Desde Twiz, Culiacán Pa' toda la raza Enferma Viejón Fue entrenado Pa' matar Levantar Torturar Con estilo Y con clase Patrocinó Su carrera Sus gastos De escuela El señor Comandante Se graduó Con excelencia En colegio De calle Con título En mano Varias empresas Querían sus servicios Pero él no buscaba Trabajo Cuatro años De aprendizaje Metido De lleno Doce horas Al día Sus maestros Fueron maleantes Soldados Marinos Y hasta Ex-policías Le sirvió el entrenamiento Y un enfrentamiento Lo hizo debutar De cantombres En el piso Con mensajes Escritos Se dio a respetar Comenzó a ganar dinero Compró un plan de estudios Y armó su academia Impartió licenciaturas En armas Negocios Y ajuste de cuenta Rápido Se hizo famoso Y a la competencia La dejo detrás Fue fundador Y así es como Liceo La escuela Del virus András Resolente Después paso estudiando La física y la química Un poco de matemáticas Y yo les contaré Cómo fue que entré a la maña Me gustó ganar dinero Soy amante de la plata La física La física me dio conocimientos Cosas muy complicadas Que mejor Recuerda El cuento En sí mi campo Donde hubo dinero Porque ahí me enseñé a ser un buen cocinero Mezclando todos los elementos De líquidos, tónidos, acertona y compuestos Me llevaron al puesto de ser un hombre grande Juventud Juventud y experiencia Trabajo y eficiencia Llevaron el mercado a la máxima potencia Porque todo lo flujo Yo, doy completo al cien por ciento Me dicen el veinticuatro Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman de Cate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio en donde ando Se anda rifando la muerte Quiero engañar a los corteños A cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También botellaste vino Y aquí no nos acabamos mi compa gordo Pero con banda M.S. viejón Siempre he sido responsable Por eso tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido Me le he sabido jugar Traigo plebada a mi mando Pero también tengo que ser A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los números salgan fuertes Por todos es quien se viva Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos A una reunión importante Va llegando un H&N Los cristales muy oscuros No se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta Sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La vi bajar de aquella troca en zapatillas Señoras y señores Ahora el canto es diferente Ahora va pa' las mujeres Pa' una dama muy valiente Dejase respeta lo que diga En la sierra y en la ciudad Yo soy la china ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Judiciales a la vista Claven todo y relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Si añaden algo no se asusten Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntaron ¿A qué se dedican con paz? Trabajamos de empresarios Tienen finta de mañosos Bájense pa' revisarlos Les dañaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Ya con eso descubrieron Que la troca iba cargada La mirada fija La traidereo Se arrasco de su padre Se le mira lenguas Con la misma sangre El mismo apellido También es Alfredo Pero él es el junior También de la palma El cuarto caballero Ahora su viejo Él está prisionero Mirarlo afuera Estos son sus deseos En cualquier ratito Sabemos bien eso Lo miran calmado Lo miran calmado Pero no es secado Pega el brinco al tono Si hay que echar chingazos Aunque no es de bronca Pero les atoran Mejor ni la piensen Estoy apreciado Vicioso a las armas No pa' cortarlas No le tiembla el dedo Para detonarlas Para los caballos Bueno pa' bailarlos Y a las premitas Le gusta pasearlas De buena tomada La pila suplebada Si traiga a su hermano Segura desvelada Llegan los amigos Arche el chapito También Alfredito Tocaño y su primo Se mira contento Escuchando el norteño Y de sus corridos Tirabalas al viento Respeta a las armas Nunca le han faltado Y en ese su padre Salió enamorado A veces Tenemos que ser fuertes Porque ser fuertes Es nuestra única opción Por ustedes Existo Corridos progresivos Aquí les presento Una nueva propuesta Aquí les tenemos Un par de respuestas Aquí les advierto Que no somos juego Para trabajar Aquí les cruzamos Fronteras de lleno Aquí les afirmo Que yo soy el dueño Aquí les menciono Las reglas de plaza Y el plan de atacar Aquí les caminan Derecho las patas Que luego que empiezan Suena la matra El poder que reina El cartel de la Juana Se ha de respetar Aquí les demuestro Aquí les advierto Aquí les presento Una nueva Tijuana En donde se esperan Un par de batallas Aquí les advierto Que yo tengo un mando Y en cada palabra Yo sé lo que hago Aquí les afirmo Que tengo el respaldo Aquí les afirmo Que tengo el respaldo Y de aquí hasta que se acaben Somos hombres preparados Aquí no hay pretextos Ni miedo en la sangre Para ejecutar Aquí les tenemos Un pacto cerrado Que siente muy fuerte Del sur asociados Aquí nos demuestran Palabra y apoyo Para continuar Aquí les demuestro Aquí les advierto Aquí les presento Una nueva Tijuana En donde se esperan Un par de batallas Aquí les advierto Que yo tengo el mando Y en cada palabra Yo sé lo que hago Aquí les afirmo Que tengo el respaldo Aquí les afirmo Que tengo el respaldo Por Tijuana Me la paso Alerta Al pendiente De un secuestro Bajo robo Siempre cuido La frontera Lo afirmo Como clave El mono verde Y pa' mi gente Soy el líder Del equipo Aquiles Aquí les agente Los brazos fuertes Los copitos Y los turbos Siempre sientes Al frente Siempre están Los de la guerra Bien activos Siempre accionan En caliente Me gusta ocupar El tiempo En negocios Las mujeres Y el dinero Los placeres El bloqueando Correteando Me gozo De mi canas Y los antros Malujosos También vamos A la playa Las motos Arenales Bucanitas Las plebitas Que no falten Las heladas Ay, viada Nos vamos Pa' Culiacán Por unos días A darnos Una paseada Hace tiempo Que lo miro Trabajando Desde guerra Me orgullé Si eres mi hermano Las calles Le nombraron El paquiao El hombre Es de mi confianza Gritando Trabajando Ya se ha dormido Ya se ha despierto Para que sigo Igual pues Tengo un amuleto Granadas Cuarenta Colgadas Al pecho Armas poderosas Protegen Mi sueño Estreado Especial Para un Esco Efecto Mechereca Y libertad En paralelo En paralelo Prefiero Prefiero Pelear Y morir En batalla Que vivir Un día En sentadas Cerradas No tengo Prejuicios Por camas Cerradas Pa' romper Cadenas Mi lanza La granada Pa' acabar Con todo Yo tengo Mis andras Son mil calaveras Las que no respaldan Respeto Con mis dedos Pa' empuñar Mi cuerno Se te despeleo Y el punto Es mi credo No vengo de Chile Ni Chile Es mi pelo Hay que en mi cuerpo Pues mi bandillero Estamos los muchones Con el movimiento Almerado Más fuerte Que nunca Hay nomás Rompiendo Barreras Entre calaveras Con armas potentes Buenas estrategias Las calles manchadas Con sangre de guerra Desde las tinieblas Mi risa siniestra Recluto Y el freno Más finas Ventas Comando Y dirijo Con bandera negra Hombre confesado Santo sin pecado Avance de enferme Mi noble soldado No teman al diablo Pues es nuestro aliado Derrame más sangre Que sea del contrario Ya es una leyenda Lo que hemos logrado Bañados en fuego Su miedo activamos